Y los maestros necesitan un modelo para educar de mejor forma a los alumnos y por eso hay un concurso en el cual pueden ganar becas para estudiar en el extranjero. Veamos. La idea de realizar el segundo concurso de excelencia educativa va guiada al mejoramiento cualitativo de la educación ecuatoriana y el fortalecimiento de la investigación en todos los ámbitos mediante el reconocimiento de proyectos y experiencias de excelencia desarrolladas por profesores. El año pasado tuvimos una excelente participación, estuvieron alrededor de 160 profesores de 19 provincias y mire usted que fueron premiados 17 maestros, 7 con la calidad de excelentes que ganaron una estatuilla. Los trabajos deben ser enviados hasta el 30 de junio de este año en las siguientes direcciones. Las bases del concurso están en la página web que es www.fidal-amlat.org El jurado estará integrado por un grupo de expertos nacionales e internacionales elegidos por su trayectoria profesional y los premios son metas que los maestros se han propuesto. Tenemos ya el apoyo de la Embajada de Chile, esperemos que podamos mandar otra vez 6 maestros a Chile con todos los gastos pagados. El año pasado tuvimos el apoyo de Avianca y de Lan, que nos dieron los pasajes. Tenemos también el apoyo de la Embajada de Israel, tenemos ya el apoyo, nos ha confirmado el rector de la Universidad Católica de Guayaquil este año. Tenemos también de varias universidades en diferentes lugares del país. La idea básica del concurso es resaltar los valores y profesión de los maestros y que dejen atrás tantos años de mantenerlos al margen de las cosas positivas que ellos mismos han sembrado. Para Bien Informado, Mauricio Ceballos. Gracias. Gracias.